Estar siempre alertados mis amigos y cuando caminemos solos, por favor, ojo al Cris. Que la pasen bien. Canal 8. Somos familia. Buenas noches. Canal 8 te invita a seguir compartiendo nuestra programación en familia. Feliz día del amor y la amistad y felices estamos Ariana y yo de que ustedes nos acompañen durante esta edición de noticias.